Somos la más grande coincidencia, la más grande casualidad. Todo lo que conoces, todo lo que amas, todo lo que eres, solo puede existir en este lugar. Este mundo que nos ha hecho vivir grandes experiencias, grandes momentos, nos presenta un nuevo reto. Hoy necesitamos vernos como hermanos organizados para superar juntos este problema. Y cuando lo logremos, nos volvamos a encontrar para darte la más cálida bienvenida en México. Donde podremos disfrutar juntos nuestras blancas playas y aguas turquesas. Aventurarnos en nuestras selvas tropicales, montañas y desiertos. Sorprendernos con nuestras enigmáticas zonas arqueológicas, ciudades históricas y pueblos mágicos. Pero sobre todo celebrar juntos la vida, por supuesto, acompañados de una gran comida mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!